Otra mañana que yo estoy feliz Me despierto agradeciendo y vi Que nada mejor pudiera pedir Ahora sé que todo se puede cumplir Así sin un genio, sin nada Un día yo lo pedí todo Y ahora estás tú Aquí estás tú En un beso sabrás Todo lo que te ha anhelado Todo lo que por ti he esperado En mis besos sabrás Que eres todo lo que yo pedía No hay oro ni fama en esta vida Quiero que tú me das Me das, me das, me das Amor incondicional Me das, me das, me das Te prometo que aunque pasen los años Siempre estaré para ti, no te engaño Puede que hayan cosas que te hagan daño Ahí estaré pa' secar tus lágrimas con un paño Solo quiero estar donde tú estés Tenerte cerquita muy bien se siente No sé qué pasa cuando me miras Tu sonrisa suena cualquier herida Que me tienes loco es evidente Tenerte cerquita muy bien se siente Es que no sé qué pasa cuando me miras Tu sonrisa suena cualquier herida En un beso sabrás Todo lo que te ha anhelado Todo lo que por ti he esperado En mis besos sabrás Oh, eres todo lo que yo quería No hay oro ni fama en esta vida Quiero que tú me das Me das, me das, me das Amor incondicional Me das, me das, me das Quiero que tú me das Me das, me das, me das Amor incondicional Me das, me das, me das Me das, me das, me das